Bien, vamos terminando con las dimensiones del aprendizaje, con la dimensión número 5, que en este caso es la última, que tiene que ver con los hábitos mentales productivos de los estudiantes. Estos hábitos mentales productivos están caracterizados esencialmente en tres partes, en lo que sería el pensamiento crítico de los estudiantes, el pensamiento creativo y el pensamiento autorregulado. Estas son evidentemente características que tenemos que buscar estar promoviendo constantemente dentro de nuestro curso y diseñar actividades alrededor de esto. Se vamos a poder ver, se va a ver que estas características son buena parte de los fundamentos de lo que se necesita para aprender, para aprender, para el aprendizaje, para toda la vida, que está tan de moda, pero que es realmente fundamental para nuestros estudiantes. Entonces, el pensamiento crítico, digamos, tiene que ver con que el estudiante sea preciso y busque la precisión. Entonces, que sea claro y busque la claridad, que tenga una mente abierta, que pueda controlar los impulsos, que sea capaz de tomar posiciones ante circunstancias determinadas y que sea empático con los demás. Entonces, nosotros tendríamos que buscar actividades que fomenten este tipo de elementos del pensamiento crítico. Así, por ejemplo, podemos pensar que una persona con hábitos mentales que ejemplifique el pensamiento crítico se caracteriza por lo que comentaba, ser precisa y buscar la precisión, ser clara y buscar la claridad, mantener una mente abierta, controle su impulsividad, que tome posiciones cuando la situación lo amerita y responda apropiadamente a los sentimientos y niveles de conocimiento de los demás. O sea, que sea empático hacia sus semejantes. El pensamiento creativo, por su parte, lo que está tratando de generar es que el estudiante presione los límites de sus propias habilidades, o sea, que vaya más allá de lo que él cree que puede hacer. Que mantenga estándares propios de autoevaluación, que no sea necesario, que tenga que ser evaluado por el maestro para que haga las cosas bien, que él pueda generar esos estándares a los que él quiere llegar. Otra es tener lo que se llama tener varios espejos para ver la misma situación, o sea, tener enfoques diferentes, ver otras alternativas o ver otras visiones que tradicionalmente no se ven y que sea alguien que sea perseverante. Aquí es muy importante que las actividades, por ejemplo, el presionar los límites, de ahí es porque es importante el contexto cuando estamos diseñando. Nosotros más o menos podemos darnos una idea en el transcurso del curso, cuáles son a veces los límites o el potencial que tienen los estudiantes, sobre todo eso. Sin embargo, el estudiante siempre es muy común que vea sus límites, que siente que ya no va a poder más. Ahí es donde nosotros tenemos que impulsarlo, motivarlo, llevarlo a que dé un poco más de lo que él cree que pueda dar. De la misma manera, a la hora de hacer evaluaciones o el de pedirle que establezcas los niveles de calidad de sus propios trabajos, es una manera de estarle diciendo al estudiante que genere los estándares para evaluarse y para evaluar posiblemente a sus compañeros también. El ver las situaciones bajo otras perspectivas, como sería en esta parte del pensamiento creativo, pues está muy ligado a buscar nuevas visiones. El generar nuevas visiones siempre ayuda a poder entender mejor y a poder ser empático con los demás, como en lo que veíamos anteriormente como pensamiento crítico. Así, dicho de esta manera, una persona con hábitos mentales que ejemplifican el pensamiento creativo, se caracteriza por perseverar, presionar los límites de sus conocimientos y habilidades, genera, confía y mantiene sus propios estándares de evaluación. De igual manera, genera nuevas maneras de ver las situaciones que están fuera de lo que es convencional. El pensamiento autorregulado, por su parte, tiene que ver con la capacidad y el fomento que nosotros hagamos para que el estudiante sea capaz de planear, que pueda ver los requerimientos para llegar a las metas que se plantean o que le planteamos como profesores. También, junto con la planeación, es importante que él sea capaz de identificar y utilizar los recursos necesarios. No es suficiente ni planear ni es suficiente identificar qué es lo que se necesita. Es importante también utilizarlos, o sea, llevarlos a la práctica, lo que sabemos. Tenemos que fomentar también que el estudiante responda bien a la retroalimentación. A nadie le gusta que lo corrijan, a nadie le gusta que le digan que está mal. En pocas palabras, todos decimos que sí nos gusta la retroalimentación. La realidad es que, en general, no nos gusta que nos estén corrigiendo. De ahí es importante fomentar en los estudiantes, hacerles conciencia de que es importante responder adecuadamente a la retroalimentación, porque es una manera de aprendizaje muy importante. Otra característica es evaluar la efectividad de las acciones. Y aquí, por ejemplo, el que el estudiante sea capaz de evaluar qué es lo que hizo y darse cuenta qué tan efectivo fue a la hora que hizo el trabajo, que hizo la tarea o que hizo la lectura, lo que sea. Y monitorear su propio pensamiento. En esta manera, nosotros le podemos pedir al estudiante que nos haga una reseña de cómo fue evolucionando su pensamiento alrededor de esta temática, en la medida que fue leyendo, fue discutiendo, que fue comprendiendo el significado que queríamos. Entonces, mucho de estas actividades en los hábitos mentales productivos tiene que ver con el llamamiento que hace el profesor al estudiante para que reflexione sobre lo que está haciendo. En este caso, le podemos pedir que reflexione sobre la evolución de su pensamiento, que reflexione sobre qué tan efectivo es a la hora de hacer sus tareas o de hacer cierto tipo de actividades, que reflexione sobre el proceso, los sentimientos alrededor de las correcciones o de la retroalimentación, que reflexione sobre cómo utiliza, qué tan eficiente es el mismo para identificar y utilizar los recursos, y al mismo tiempo que reflexione sobre qué tan bien planea o es más desordenado, o sea, que sea consciente de eso y que sea capaz de planear. Así, por ejemplo, lo mismo a nivel de reflexión en el pensamiento creativo es lo mismo. O sea, procesos de reflexión sobre su nivel de perseveración, de que reflexione sobre sus límites y cómo puede superarlos, los estándares de evaluación, dos situaciones diferentes en los que se va presentando, igualmente en el pensamiento crítico, que él pueda reflexionar sobre su empatía hacia los demás, sobre cuándo sí y cuándo no toma posiciones y la necesidad de mantenerlas, la manera de controlar sus impulsos sobre su capacidad de mantener una mente abierta para nuevas ideas, nuevas perspectivas y evidentemente su reflexión sobre su capacidad de ser claro, buscar claridad y ser preciso y buscar precisión. Entonces, si se fijan, muchas de estas actividades tienen que ver con lo que podemos decir una meta-reflexión sobre sí mismo, una meta-análisis que hace el estudiante sobre sus propias acciones. Entonces, para continuar con el autorregulado, podemos decir que una persona con hábitos mentales que ejemplifique su pensamiento autorregulado se caracteriza por monitorear su propio pensamiento, planear apropiadamente, identificar y utilizar los recursos necesarios, responder apropiadamente a lo que es la retroalimentación y evaluar la efectividad de sus acciones. Ahora, una manera de apoyar el desarrollo de estos hábitos mentales productivos. Tenemos que ayudar a los estudiantes a comprender de qué se tratan estos hábitos mentales. Entonces, esto nos puede ayudar si facilitamos la discusión en la clase sobre lo que implica cada uno de estos hábitos. Sobre todo esto se presta más a niveles de primaria, por ejemplo, en donde los niños tienen que identificar con más claridad de qué estamos hablando. Obviamente, eso no quita de que sea importante clarificarlos para los estudiantes de pregrado o posgrado. Así también podemos utilizar ejemplos de la literatura o personajes actuales o personas que utilizan estos hábitos en diferentes situaciones, que eso es fácil de identificar. Para caso de posgrados o pregrados, pueden pensar en personajes científicos, famosos, etc. Mientras que cuando estamos hablando de niños pequeños, pueden nacer hasta personas ficticias, ciertos superhéroes o personajes de caricaturas. Igualmente, es importante que podamos compartir anécdotas personales relacionadas con cada hábito. Por ejemplo, para perseverar en qué momento sentimos ganas de dejar todo y sin embargo continuamos por cierto tipo de motivaciones, etc. Esta es una manera de hacerlo. Igualmente, identificando y señalando el comportamiento. Identificar y señalar los comportamientos de los estudiantes relacionados con cada hábito en particular. O sea, resaltar y decir, por ejemplo, un estudiante que hace esto, tiene estas características y está fomentando este tipo de hábitos. O sea, tenemos que ejemplificar. También podemos solicitarle a los estudiantes que identifiquen personas o héroes personales y que describan en qué medida ellos ejemplifican algunos de los hábitos. O sea, es un poco lo que mencionábamos también. Igual que hagan una especie de actividades alrededor de estos hábitos, como pósters, dibujos, que ilustren la comprensión de estos hábitos mentales productivos. Así también tenemos que ayudar a los estudiantes a identificar y desarrollar estrategias relacionadas. O sea, en este caso son estrategias como, por ejemplo, pensar en voz alta para demostrar estrategias específicas. O sea, pensar en voz alta nuestro proceso mental. De esta manera nosotros les ayudamos a los estudiantes a identificarlas. Cómo pensamos a la hora que decidimos o actuamos. Eso lo podemos ver en voz alta para que ellos lo puedan que les sea más tangible, como ocurre este proceso. Igualmente es importante solicitar a los estudiantes que compartan sus estrategias para llevar a cabo estos hábitos mentales. Y hay que solicitarles que busquen ejemplos de estas estrategias mencionadas en la literatura, por ejemplo. Otra cosa importante es solicitar a estudiantes que entrevisten a otras personas, como sus padres, amigos, vecinos, para tratar de identificar estas estrategias. Igualmente es común en algunas escuelas donde se instrumentan las cinco dimensiones del aprendizaje, por ejemplo, establecer periodos, ya sea en mes, ciclo escolar, en las cuales los estudiantes se enfocan en alguno o en particular en alguno de estos hábitos mentales para fomentar y desarrollar durante ese tiempo, o sea, hacer más énfasis en él. Entonces es una manera que se puede hacer a nivel del aula, a nivel de un curso, no tiene que ser a nivel de una escuela, ni de un distrito, ni mucho menos. Tendremos que fomentar la cultura en la clase y la escuela que promueva el desarrollo de estos hábitos. Es importante modelar los hábitos, esto quiere decir que ellos vean en nosotros estos hábitos mentales en funcionamiento. Tenemos que buscar integrar estos hábitos en las rutinas diarias de las actividades de clase, en estas actividades estar fomentándolas. Y desarrollar y publicar pósters y dibujos, apoyos visuales que representan la importancia que tiene desarrollar estos hábitos mentales productivos. Y bueno, cuando sea apropiado, el estudiante requerirá cierta orientación para pedirle que se enfoque en algunos hábitos mentales específicos o solicitarlos que identifiquen hábitos mentales que les ayuden en tareas difíciles. Es importante que cuando el estudiante es consciente de que se quieren desarrollar estos hábitos mentales, es mucho más sencillo poder decir, mira, esta tarea que la ves difícil, que la ves que no puedes, vamos a fomentarte el hábito de la perseverancia. No te des por vencido, tienes que esforzarte, y tienes que llegar más allá de lo que tú crees que puedes llegar. Porque además, pues eres capaz, en fin, nosotros tenemos que motivarlo para eso. Pero él tiene que ser consciente de que es lo que también estamos buscando a nivel de hábitos mentales. Entonces, igualmente, hay que proveer estos refuerzos positivos a los estudiantes que muestren estos hábitos productivos. Así, como un ejercicio que puede ser hasta divertido, podemos asignar observadores de estudiantes que busquen estos ejemplos positivos entre otros estudiantes que están demostrando estos hábitos. y podemos pedirles que ellos mismos se auto-evalúen en el uso de sus hábitos mentales específicos. Y es, como siempre, es muy importante retroalimentar a los estudiantes sobre su progreso, aprovechando el proceso de calificación de tareas, trabajos o exámenes. Entonces, tenemos que estar conscientes, tiene que estar siempre presente las posibilidades de desarrollar estos hábitos mentales en los estudiantes. Y bien, eso es todo. Muchas gracias.